Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, señaló que en caso de ganar las elecciones internas del partido, cerrará las puertas a la gallardía en San Luis Potosí. Dichas declaraciones surgen luego de cuestionarle sobre una posible alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista, quien en los últimos días ha recibido en sus filas a conocidos funcionarios gallardistas que pertenecían al PRD. Aunque de forma tajante comentó que el gallardismo ha dañado al Estado potosino, dijo que realizará una encuesta para conocer la opinión de la gente en torno a esta posible alianza. Mi posición es y será la siguiente, yo voy a hacer una consulta aquí en San Luis Potosí si la gente quiere que hagamos una alianza con el Verde y con los gallardos, pero mi opinión personal es que no la debemos hacer, porque ya le hicieron mucho daño a San Luis Potosí y no es la calidad, de personalidades que Morena debe presentar ante la sociedad. En ese sentido, dijo que ofrecerá la oportunidad a nuevos perfiles que no cuenten con una trayectoria política dudosa. Hay que darle oportunidad a gente limpia, a gente que no tenga mancha, a gente que no tenga ninguna trayectoria sucia. O sea, no tenemos por qué poner en charola de plata Morena, cuando Morena es un espacio para la sociedad potosina, no es para los grupos que ya les gustó hacer de la política un negocio personal. Finalmente, aseguró que para las elecciones del 2021 el PRI y el PAN se alearán para ganar la gubernatura del Estado. Sin embargo, se dijo confiado de que Morena ganará esta contienda en San Luis Potosí. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.